y qué onda amigos cómo están el día de estamos aquí con otro unboxing disculpen en redes que aquí mis vecinos tienen fiesta, no sé por qué se señaló por ahí es que ahí está la ventana y bueno el día de hoy venimos con el unboxing de los audífonos Link Beats modelo AB-018 bueno pues aquí tenemos este auricular estéreo inalámbrico con banda para cuello flexible Link Beats, audífonos, bluetooth, diseño anatómico y ultraligero, aislamiento de eco y de ruido sonido estéreo, control completo del dispositivo, llamadas centrales de modificación inalámbrico para iPad, iPhone, imputadora o tableta, teléfono, uso deportivo y por la parte de atrás tenemos Link Beats, bla bla bla, modelo AB-18, características banda para cuello flexible, fabricado con materiales suaves y flexibles con botones de control, bla bla bla, batería cargable de litros, especificaciones de auricular tamaño del altavoz 10mm, frecuencia 20Hz a 20.000Hz impedancia 32 AMG, sensibilidad de 95.3 dB, bluetooth, distancia más de 10 metros versión 4.2, compatible con A2DP, AV, RCP, HSP, HFP incluye batería repagradable, produce 60% de volumen, más de 7 horas, para llamadas más de 6.5 horas, tiempo sampling más de 200 horas aquí hay algunas especificaciones, que trae un LED, puerto de cargo, botón off, play, pausa pista anterior, bla 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 bla, lo que ya les había dicho, están en estos colores yo compré el negro, y pues bueno, ahora si vamos con el desempaquetado, y como les había comentado, estos se ocupan para hacer ejercicio, ahora si vamos con el desempaquetado bueno pues, esto viene bastante fácil de abrir, y esta cosa de acá, y lo rompes tenemos aquí los audífonos, como tal, y bueno, si quitamos esta cosita de acá, tenemos esta bolsita, que pues trae, en el disruptivo de los audífonos, vamos a sacarlo, lo que pues venía en la cajita, algo que se me hace bastante interesante, es que traen gomitas grandes, gomitas gomitas chiquitas, y gomitas medianas, que son unas recetas más comunes, no, o sea, siempre tienes que sacar a la cajita, no, 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 es esto, grande, chica, mediana, bueno, eh, aparte de eso traen su cargador, mmm, está un poquito chiquito, de medir como un poquito más de, medio cintímetros, como 40, 45 centímetros, mmm, ahora si con los audífonos, bueno pues los audífonos como decía son atómicos tal que pongas aquí en el cuello son flexibles, se pueden doblar estos problemas y bueno aquí quiero que chequen esto que lo interesante de estos audífonos es que se pega esto aquí se pega esto acá y cha cha que es como que un collar pero como te llamen o cualquier cosa ya puedes contestar desde aquí y empachurras este botoncito, vamos a prenderlos y vibran escuchan eso voy a volverlos a prender y cerca del micrófono o de este micrófono esto no se lo voy a poner cerca de aquí, voy a prenderlos ok, es lo interesante también de estos que cuando te llaman estas cosas empiezan a vibrar y así dices oh me están llamando y bueno pues también se apaga y vibra tres veces uno, dos, tres y pues bueno básicamente estos son los audífonos, están bastante interesantes y por qué estoy haciendo eso se están preguntando porque como saben nosotros vamos a viajar a Veracruz el lunes y la verdad es que ahorita no tengo audífonos, tengo unos pero los vendí y de ahí los que tengo están como que rotos y así ah miren, acabo de encontrar este hoyito que tiene que es como para el buffer del audífono a ver si lo enfoca enfoca, 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 enfoca no, enfoca, pero bueno tiene un hoyito ahí este y pues la verdad no quería ir sin escuchar música en el camino y es por eso que los compré y dije bueno si les hice uno a los GT algo así, los pasados, los rojitos se acuerdan pues dije por qué no hacer unos a estos igual y me gustan un poco más y me los quedo más tiempo bueno, eso es lo que te ha gustado el video de hoy si te gustó dale like, compártelo, suscríbete y no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un video nos vemos en un próximo video, chao chau chau